El presente de Jonathan Copete en el fútbol brasileño no es el mejor, lleva cinco partidos sin ser tenido en cuenta, solo en dos de ellos ocupó un lugar en el banco de suplentes pero no ingresó. 1. Jorge Sampaoli Según Globo Esporte, el técnico argentino relegó a Caleño por sus carencias en la parte defensiva y no lo ve como posibilidad para regresar a la posición de extremo. Copete tiene contrato con Santos hasta junio de 2021, pero es improbable que lo cumpla hasta el final, añade el diario digital, Let's Blockades.